Hace tiempo me habían recomendado esta banda para hacer un video al respecto. Pensé al inicio que se trataba de alguna broma punk o algo por el estilo, pero grande fue mi sorpresa al descubrir que no fue de este modo. The Ogre Packet Slammers es una banda de hardcore cuyo tema principal es ese ogro que todos queremos llamado Shrek. Sí, así como lo oyes. Se trata de una banda cuya esencia proviene de escribir canciones con relación directa a Shrek, comenzando su carrera musical con un sencillo titulado Giant Green Destruction, que se traduce como Gran Destrucción Verde. Seguido de otro sencillo titulado All Star, es decir, como la canción que suena al inicio de la primera película. Y finalmente su obra de larga duración con título homónimo a su primer single, que es una obra con canciones que hacen alusión a, ya saben, Shrek, teniendo además un cover a la canción All Star. Sin embargo, aunque la banda y su principal atractivo con respecto a la extraña fascinación que hay hacia el personaje verde, también estos tienen obras que no están tan relacionadas a dicho personaje, como lo es con su single Masturbation Concentration, Incestor Molestor y Recreant. Aunque no hay mucha información con respecto al motivo de esta banda para centrarse en la mayor parte de ella en la película, se sabe que se fundó en 2017 y que son originarios de Houston, Texas, contando con tres miembros actualmente. Mickey Sol en el bajo y guitarras, Brett Hollingsworth en la batería y a Brandon Craven en la voz principal. Como dato curioso, este mismo vocalista aparece en otro proyecto musical llamado Manalit y Ascension of Israel, que son bandas más serias con respecto a su género, por lo que si deseas darles un vistazo, sus temas no están mal. Tras haber escuchado algo de lo que propone The Ogre Packet Slammers, realmente estamos ante música bien producida, extraña, sí, pero bien hecha. Evidentemente es un proyecto de broma, pero que sin duda no dejará a nadie sin alguna reacción. Gracias por ver el video.